Ay, cargacha, papacito, no dejes de tambalear Cargacha, papacito, no nos vayas a dejar Cargacha, papacito, no dejes de tambalear Cargacha, papacito, no nos vayas a dejar Cargacha, papacito, no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo ya de mi gala Aunque sea pobrita en un carro viejo Me trata como reina en un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Ay, cargacha, papacito, no dejes de tambalear Cargacha, papacito, no nos vayas a dejar 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 Cargacha, papacito, no nos vayas a dejar